Visiten nuestro Facebook laanesiapunk Y estamos ahora también laanesiapunk.com Y... Bueno, esto más antes tenía un grupo que se llamaba Malbeth Y vamos a tocar una canción de Malbeth Se llama Hasta aquí Jó, está bien ... ... ... ... ... ... Hace mucho que ella murió Más de ese círculo que fuera Poder atrás de ella de todo su poder Me acogó con el tiempo Encontró la solución Muerte y olvidar La maldad, la maldad, la maldad Se llora En el mundo, tu amor, nadie sabe que te da La maldad, con el tiempo, la maldad, se escapa La encontré, respirando Sentido en el suelo En sus ojos, entrando en el suelo Si eres preparada, ¿cuándo la ves? Por favor, quédate aquí Por favor, quédate No me toquen en el suelo Y alabé, alabé La maldad, la maldad, la maldad La maldad, la maldad, la maldad, la maldad Todos nosotros podemos alcanzarlo en Dios Y la encontré, respirando De los líderes, solo en sus ojos En el arco imperceptible Si quiere ir para atrás Cuatro de las tres Si quieres, por favor, déjate Por favor, déjate Con eso, y de que estás armando Pásate